Ya se acabaron las ganas, ya eres historia patria, ya no necesito de ti, solo me verás por ti ahora. Ahora está muy bien así, solo me verás por Instagram, ya tú eres otra del mundo, solo me verás por Instagram, solo me verás por Instagram. Solo me verás por Instagram, ya tú eres otra del mundo, solo me verás por Instagram, ya tú eres otra del mundo. Ahora está muy bien así, solo me verás por Instagram, ya tú eres otra del mundo. Solo me verás por Instagram, solo me verás por Instagram. Solo me verás por Instagram, ya tú eres otra del mundo. Gracias. Gracias.